Kiko Flamenco presenta Que llevo dentro Vengo a regalarte todo aquello que he vivido Kiko Flamenco Soy un poco soñador que no le teme a nada Un guerrero de la música que nunca para Tengo un poco de las claves Otro poco de romántico Canto con el corazón que tú lo sabes Esto es palmate Mueve que sin un control sigue bailando A tú mueve lento Que le cantamos Mueve que sin un control sigue bailando A tú mueve lento Que le cantamos Vengo, vengo, a la manera que tú quieras, yo venga Ando, ando, sin frenes por la carretera Esto para no hay que también la molenca en su compañera Y solo canta dulce, salazar y mocho, chaveja Esto para no hay que también la molenca en su compañera Y solo canta dulce, salazar y mocho, chaveja Quipco Flamengo Le das el mar y te da tu sonrisa de la mañana Ay, tú eres la princesa de su casa Solo tú veré Le das el mar y te da tu sonrisa de la mañana Ay, tú eres la princesa de su casa Solo tú veré Oye Moncho, chaveja Eres tú la princesa de este cuento Y si tú no me besas yo no despierto De este sueño profundo que yo me muerde Quipco Flamengo Eres tú mi alegría y mi sentimiento Eres de mi familia, lo que yo quiero Yo pa' ti, tú pa' mí nada más solo estoy yo La, la, la Yo pa' ti, tú pa' mí nada más solo estoy yo Hasta el amanecer Yo pa' ti, tú pa' mí nada más solo estoy yo La, la, la Yo pa' ti, tú pa' mí nada más solo estoy yo Hasta el amanecer Pa'l Michael, mueve que sin un control, sigue bailando, a tu mujer lenta que le quitamos. Pa'l Michael, mueve que sin un control, sigue bailando, a tu mujer lenta que le quitamos. Pa'l Michael, también pa' la Belén, pa' que lo goce y lo pase bien, que mira como suena la crema de la crema. Moncho Chapea conoce otra vez. Ella, ella, dice que la ama, que solo ella es la dueña de su cama. Al que sepa yo le prendemos un llama, venimos sobrados, estilo Dolce, nos van. ¿Qué es lo que quiere de mí? Oye, a lo que quiere de mí. Es que yo me muero si no te tengo cerca. ¿Qué es lo que quiere de mí? Oye, es que yo me muero si no te tengo cerca. ¿Qué es lo que quiere de mí? Pa'l Michael, lo que quiere de mí. Es que yo me muero si no te tengo cerca. ¿Qué es lo que quiere de mí? Oye, a lo que quiere de mí. Es que yo me muero si no te tengo cerca.